Y hablando de continuidad a la segunda parte de todo lo que estaremos viendo en exclusiva en este avance del capítulo 87 y 88 de estas telenovelas favoritas, Tu vida y mi vida, en esta ocasión lamentablemente luego de que Natalia había en poca palabra aceptado el camino correcto estaremos viendo pues de que penosamente Rolando nuevamente estará en poca palabra apoderándose de la misma y esto pues por el simple hecho de que Natalia estaba haciendo hasta lo imposible para ayudar a Paula y pues lamentablemente estaremos viendo en exclusiva pues de que Natalia estará en poca palabra dañando todo lo que esta había acumulado para bien de Paula resulta y acontece de que en ese preciso momento Natalia pues estará comunicando con Paula para decirle de una vez por todas de que le hará la vida imposible hasta su muerte y sobre todo pues de que todas las pruebas contundentes que tenía en contra de Rolando pues lamentablemente esta la estará quemando esto quiere decirte que en este gran final de este viernes estaremos viendo a una Natalia pues sufriendo los acontecimientos igual que Rolando ya que esta pues decidió aceptar quedarse en el camino de la negatividad así que sin más preámbulo te invito a que te suscribas y nos dejes tus likes para que no te pierdas cada día de estos avances así que no te lo pierdas